Pásame la hooka, eh, que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, eh, pásame la hooka Pásame la hooka, eh, que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, eh, pásame la hooka, eh Por lo norte cuando estamos fríos, demagogo no dicen ni pío, eh, eh Hoy ando a Rulay, la rama no aprendía mejor que tú bailes, eh Tú eres una bandida, tú te las traes, eh Si le digo que llegue le cae, eh Ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai, eh, eh Y yo el nubito, pero el baday, eh Si quiero la movie, la dejo en replay, eh Hoy andas con el bobo, pues no bregas ni disparas Pero todos los Diego en PR vienen con mi cara Wey, qué loco es con este tigre que no floja la manguera Dime, manín, me cosieron la boca a mí, no sé fumar, yo, eh Es tuya la hooka o tú eres hookero Él no suelta la manguera, el loco Mierda, qué gante el de este tigre, Reggie Miller Pásame la hooka, eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, eh Pásame la hooka, eh Por lo norte con to' estamos fríos Demagogo no dicen ni pío Pásame la hooka, eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, eh Pásame la hooka, eh Por lo norte con to' estamos fríos Demagogo no dicen ni pío Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo tendido Hasta que se acabo Llegué a la calle y bota fuego Fuego, falla, falla Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Llegué a la calle y bota fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Al diente calienta 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 A mí no me compare Que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui mi movimiento entero Con su descendencia Todos los días voy pa' arriba Y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso Pito la escalera Todos los demagogos Me los quites de la vera Y como quiera se quieren Queda pegado en la tetera La calle tiene fuego La calle tiene falla Como quiera que la tire El alba no la falla Todo el mundo me quiere Yo tengo los chavos Y las mujeres me los lamben Como la paleta el chavo Hasta los demagogos Me dan palo Tú quieres que te mate a tiro Que te mate a palo Llegan los chepes 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 Calienta dientes 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 cal Se le da, ey, shhh, to' callao' no damos detalles, ey. Tu baby llamo' pa' que yo la guaya, indica a mi loco, dame la luz, luz. ¿Quién puñetales tú? Tene un demaca, tene un demaca, tene un demaca que aquí gogo. Y es que en la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, falla, fuego, falla, fuego, falla, fuego, falla, fuego, fuego. Y es que en la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, falla, fuego, falla, falla. Fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego. Yow, ustedes no tienen cuarto, ustedes están en olla. Mándame el location que te voy a mandar cinco de enbo en un Uber pa' que te pegue. Good Bunny, Bad Bunny, el alfa, el jefe, la planta, la bestia, te peces. Y a tu chave.